El Pergamino de Tierra Bueno, para llegar a donde está el santuario ese, hay que venir hacia el norte, como veis, por la mina Y aquí ya tenemos los altares donde poner las piedras El emblema de rubí Uno puesto, el emblema de rubí se ha colocado en el pedestal Aquí hay otro Interesante, el emblema de zafiro, no sé qué, no sé cuánto Segundo ¿Cuántos alcones dorados tengo? Cuarenta y dos En teoría solo falta uno por conseguir en historia, así que me van a quedar siete por coger, que no sé dónde se cogen Pero bueno, ya digo, no era mi intención desde un principio, hemos ido a los cincuenta El emblema de ágata está tallado en piedra El emblema de ágata se ha colocado en el pedestal El emblema de diamantes se ha tallado en el pedestal El emblema se ha colocado en el pedestal Y parece que el emblema de tofacio está grabado en la piedra Y ya hemos colocado cinco Los otros dos son un poquito más complicados Hay que tirarse por aquí y venir por aquí abajo Me está yendo solo, no me gusta ni un pelo ¡Quieto! ¿Por qué me está yendo solo? Pongo que será por algo así como las corrientes que te empujan El emblema de granate está tallado en el pedestal Y ya solo queda uno Que está allí Y para ir allí hay que tirarse Por la cascada Hay que venir por aquí abajo Está yendo solo otra vez Y ahora aquí a ver si hago esto bien Hay un punto de la cascada donde te pones de pie Y ahí está Y saltamos Y ahora la subtención Y nos metemos por esta cueva Aquí ahora hay que matar a varios de estos Para que estos suba Usamos el poder de la tierra Y en la tierra Y ya nos sube y fuera Y bastante fácil Hay con el anillo este Sudamos de todo eso ¿Qué hay aquí? ¿Una sierra? No nos vendría mal un elixir ¡Guau! ¡Qué híls! Pasamos de los bichos ¿Aquí que hay? ¿Y ervas? ¡Oh! Esto también nos sirve Porque la usamos Y nos cura entero Esencia de maravillos Interesante Bueno, venga, vamos Continuamos ¡Que abbondroso! ¡Bueno, venga, vamos Pasamos de ellos No nos interesa ponernos a matar bichos Y con esto ya salimos fuera Y ya podemos poner la última Y ya entonces abrimos el santuario del lago Las palabras emblema de esmeraldas están talladas. Y ya están todos. El emblema de esmeraldas ha colocado pertenece tal. Y ahora va a haber que ir hasta ahí. Va a haber que dar una vuelta. Ah, coño, ya aparecimos. Vale, mejor. Gracias por ver el video. Y ahora empieza lo complicado. Cuando era un chaval me fue imposible. Llegué hasta aquí y no sabía continuar. Tengo un amigo que sí que se lo pasó, pero yo ya llegué hasta aquí y era demasiado para mí. Demasiado puzzle. A ver cómo se me da ahora de adulto. Seguro que ahora va a ser pan comido. Bueno, y si no, pues puedo mirar por internet. Así que tampoco. No sé. Por aquí. Ahí había un cofre. Interesante. Vale, esto es fácil. Esto lo que hay que hacer es hacer una pequeña escalera con los barriles. Y ya está. Madre mía, esos bichos no tienen pinta de ser muy amistosos. Tengo que tener cuidado de no darle. Ahí estamos. No, 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 no. Y este no. Vamos a cargar el poder y ahora cuando salga. Hostia, ahí lo aguanta. Hey, ha hecho el sonido. Ah, bueno, ha hecho el sonido de morir y no había desaparecido. Es que madre mía, no sé si me estoy metiendo por el buen camino. Eh, quieto. Toma, galleta. Aguanta uno, eh. Dos poderes. Jolín. Aguanta dos cargados. Vale, se bajó eso. Vamos a venir primero por aquí. A ver qué hay. Vale, por aquí no se puede ir. Vale, una llave. Guau, duró un golpe. Vale, hemos sacado una llave. No he encontrado ninguna puerta donde usarla. Vamos entonces a bajar. Ah, pues aquí se puede usar. Bueno, supongo que hay que darle a ese ojo. Y eso, vale, eso me lo impide. Oh, ahora era un buen momento. Ahora. Vamos a coger eso, a ver qué es. Vamos a coger eso, a ver qué es. O sea, unas hierbas o así. Sí, unas hierbas. Nos vienen bien. Cuatro golpes duraban estos. Madre mía. Cuatro golpes. Cuatro golpes. Con la mejor arma del juego. Segunda mejor arma del juego. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Bueno, uno murió. No sé dónde. No sé dónde estoy. La distancia puede irse el crujir de una puerta abriéndose. ¿Y qué abrí? Esto no estaba, ¿no? La cadena oscidada se ha fundido y no puede moverse. Vale, ya está. Ah, vale, ya sé. Estaba pensando y ahora qué cojones hago. Vale, tenemos que ir donde cogí la llave, porque allí había de esas barreras rojas. Bueno, coño. Y claro, ahora no está. Valora una barrera azul. Supongo que por el mismo sistema habrá que darle al ojo y todo eso. Vale, pues al menos nosotros muerendo un golpe. ¿Eh? Voy a dejar que me des. Oh, se murió de uno. Voy a venir por arriba, igual que hice antes. ¡Dinero! Vale, pues igual sí que había que venir primero por aquí. Estamos... Ostras, es un poco gratuito por el lag que tengo. Es que no sé, yo qué sé por aquí. Vale, pues por aquí supongo que hay que meterse. Bueno, pues por abajo entonces. Estamos en el mismo sitio. Vale, ahora es cuando hay que ir por allí. Estamos en el mismo sitio. Pero, o sea, por la parte de abajo había que dar la palanca esa para ahora poder pasar por aquí. Pasamos de los bichos. Interesado. Bajamos esto y podemos pasar. Bien. Ah, entonces aquellos botones no sirven para nada. Porque con esta... Llevo demasiado para botones. Pues no es eso, es algo. Esta puerta... Es donde estaban los fantasmas. Está allá atrás, lo de los botones. Pero sigo allá, no necesito. Esos botones no sirven para nada. Bueno, no, porque hay un barril allí abajo. Con ese barril debes activar los botones. Para pasar con yo. Aquí habrá llave. Sí. Con esta llave abres la puerta de abajo. Y allí estará el ojo. Supongo, sí. Tiene pinta de ser así. Y una vez desactivado el ojo con el barril, podemos activar aquello. Vale. Madre mía, pues si ya era difícil antes o no, te digo. Ah, pues ya está. Vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Otras hierbas? Sí. Bueno, me vienen bien. Me van a hacer falta para melzas, así que... Bien, ahora que no está lo azul, podemos meternos por aquí. Equipamos la espada, por supuesto. Uy, espérate. Dejamos el barril aquí, porque aquí hay enemigos. Solo faltaría que me diasen y me rompiesen el barril. Entonces no. Matamos primero. Y ahora, Gio, ahora cogemos el barril. ¡Ey! 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 ¡Llaves! ¡En el capdactor! ... Vale, esta llave es para el otro. ¡Llave! ... ¡Aaah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Recordemos que donde estaba al principio había dos cofres. ¿Por dónde vine? Que es cuando dije lo de... ¡Ah, ahora son azules! Ahí había dos copres, seguro que uno es una llave. Menudo lag. Ah, mira, ya voy a tope de hierbas. Genial. Ahí estamos. Vale, con esta llave activamos lo otro. Y no sé qué conseguimos con eso. Ya no sé cómo sería. Pero vale. Vale, lo mismo. Vale, 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 vale. Se abre la puerta principal. Bueno, pues ahora tenemos que ir hasta ahí. Tendrón, 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 tendrón. Y ya podemos entrar en el castillo. Coño no, hay que hacer recómodos los jardines. Vale, si no es... Ni así tampoco. Vale, hay que darle a la otra palanca tal vez para que se abra esa puerta. Palanca, bueno, botón, interruptor. O sea que hay que llegar hasta el otro lado. Aquí había un cofre, vamos a cogerlo. Una llave. Que es para abrir esta puerta, segurísimo. Van a salir por aquí. Uy. Oh. Ostras, pues esto lo vi de... O sea, de casualidad, porque eso no tiene pinta de que sea para ir por ahí. Coño, dos llaves. Vale, una abre esta puerta. Y la otra la puerta de enfrente. Ten es una llave más. Ah, que es para aquí. Fago, llegamos. Aquí donde podemos del camino. Bien, a pocos trapos, que fácil me ha sido esto, ¿no? Y ahora hay que coger esos dos cofres. A ver qué son. Un cántaro de vida para tener ya los que serían 50, porque sería... El de 45 halcones dorados, los tres de lo otro. Y si ese fuese uno, ya serían los 5 que me faltan para tener los 50. A ver. Halcón dorado. 43 tengo. Me faltan 7. Sabe Dios dónde están. ¡Oh, bien! Con esto ya tenemos todos los poderes mágicos. El máximo son 4, creo. Bien. Pues esto se puede decir que está completo. Y aquí a los lados hay algo. Hay un botón ahí. Vale, hay que darle por aquí. Y abrió esa puerta. ¡Guau! ¿Qué cojones es esto? Estamos en el pueblo. Es el pozo del pueblo, ¿verdad? Que dije que en el anterior episodio no servía para nada. Tal cual, es el pozo del pueblo. Bueno, ¿en serio se puede acceder al castillo de Melzas desde aquí? No necesitas los emblemas. Porque esto ya te lleva para allí. Te lleva para el palacio. Aunque estaba bajo el agua, entonces... Igual te ahogabas un poquito. Bueno, pues... ¿Para otro lado qué hay? Se han renovado totalmente tus fuerzas. ¿Para qué iba a poner Melzas esto aquí? Bueno, de todas formas... Estaba full de vida, así que da igual. Vale, pues esto listo. Ya podemos irnos. Vámonos adentro del castillo. Vamos, entonces. Ya por fin entramos en el castillo de... De Melzas. Ya estamos en el final del juego. ¿Ya estamos en el final del juego? ¿Puede estar en el final del juego? ¿Puede estar en el final del juego? ¿Puede estar en el final del juego? ¡Vamos, Larrus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Je-co-que está en el final del juego! ¿Es el que Lars calificó como libertador? ¡No! ¡Dol! ¡Como! Los guardianes se hacen seniles con su avanzada edad. ¿Por qué otra razón confiarían los emblemas a un chico incompetente como tú? Ah, bueno. Eso no tiene ningún mérito ahora. No tengo tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Asombrosamente has conseguido ganar mi total atención, chavalín. Y ahora que has llegado tan lejos, comprobarás que tu destino no es otro sino llorar amargamente tu derrota. Y en vez de ponerse a luchar, pues me hace un puzzle. Y es que es un cazón. ¿Sabes dónde más me duele? Donde más me duele no es luchar, es intentar resolver los problemas. Lo mismo, detiene las máquinas, detiene todo. Y este es el puzzle más difícil del juego ahora. Y si no lo haces punto por punto, te quedan cosas atrás y flipas. Ya está. Tienen el poder de paralizar a los mundos. En cambio a mí no me paraliza. Le hubiese sido más fácil paralizarlo a mí y matarlo. Por eso parece ser que no pueda hacerlo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta esta música mucho, la verdad. Pues yo pensé que esto estaba cerrado, pero no. La puerta de arriba sí que está cerrada. ¿Por qué he venido por aquí? Hay que subir hasta allí, tenemos la llave. Eso es un enemigo. Bien, con uno es suficiente. Vale, son dos, supongo que uno va aquí. ¿Eso es que va a subir aquí? Bueno, eso lo puedo coger subiendo por las escaleras. ¡Ya estás, tronco de Navarre! ¡Galitos bichos! Creo que necesito el barril de abajo también Si no se desactiva eso, vale, bien Este no se puede quitar, pero este sí lo podemos usar también Es que si no, creo que no llego a la puerta O sea, a las escaleras esas Con esto ya sí debería llegar, vale, bien Vale, y hemos activado con esto Bueno, esto hemos activado las máquinas Ahora todo funciona normal Creo que había que saltar por aquí No, es todo También se puede saltar por ahí Vamos a saltar por aquí Bueno, desactivamos uno Y ahora ya estoy perdido Bueno, hemos abierto esto Vale, por aquí lo ves Ahí es donde estábamos en las escaleras Abrimos un acceso rápido para venir hasta aquí Vamos a dejar de ir más camino hacia allá Ah, bueno No, no, no 9 ¿Qué se hace con la bomba? ¡Oh, es más fuerte la bomba que la espada! Tiene huevos. Que la espada sagrada. No sé qué hemos hecho con esto. ¡Ah, mira! Apagamos otro. Bien, hemos apagado dos. Ha sido el tirón. Yo qué sé, por aquí, a ver. Esto es posible que con un barril le dé a dos, o a tres, o los que sean. A ver. No, sólo le da uno. Y hay cuatro. Nos faltaría un barril. No, no puedes hacer que golpee a los dos. Igual hay que conseguir un barril en otro sitio. Ah, mira. Si no le llegó a haber dado a eso, no hubiesen podido venir aquí. Un horario a otro. Ya están largos estos plafones. Que son los mismos que hay en el desierto. Las mismas momias, cuantos que algo más fuertes. salto rápido porque este yo no debería verme voy a esperarme y lo hago bien y ya está ahora venimos a este a este y a este y a ese globo le puedo dar sea lo que sea no se lo que he hecho y nada eso habría algo esto es por donde entré no sé si abrí esta puerta esto está cerrado bueno esto se puede hacer fácil por lo que parece cawe lag, ¿qué tal si paras un poco? me dejas hacer ¿qué pasa rápido? ay, ¿en serio? eso no fue culpa del lag y es que lo he hecho yo mal no estoy quedando con poquita vida esta es la buena y me muero ¿veis el daño que me hizo? voy a poner voy a ponerme los brazales que así me hace menos daño no me deja cambiar no me deja cambiar ahí está intentamos bien vale jolín, pero voy a cortar aquí gente hasta que lo consiga porque si no estamos perdiendo aquí mucho tiempo vale, ya está me he llevado unas cuantas galletas y tampoco sé qué es lo que hace haberle dado esa palanca creo que abrí esta puerta pero no estoy seguro vale, y aquí vamos, estatuas vamos, estatuas vamos a ir poniendo la varita de fuego y tal también ya es mala leche porque pusieron el cofre aquí arriba pudiéndolo poner abajo tampoco fue un salto complicado bueno, hemos conseguido una llave y se abrió esta puerta que creo que es la de al lado ¿verdad? sí ¿y qué hago yo ahora con esta llave? no sé qué tengo que hacer con esta llave bueno, creo que lo podemos ir dejando por aquí no sé cuánto llevo, pero bastante pues eso gente espero que os haya gustado este episodio podéis darle like si es así nos vemos en el siguiente capítulo de Alundra y tal vez el final porque no sé cuánto queda hasta luego no sé cuánto queda es cierto no sé si es así